... ¡Bien! ¡Atacate rápido! ¡Farado, parado, Miguel! ¡Ven, ven, ya mate! ¡Ven ya! ¡Ven ya, eh, Pasquo! Dale rápido galón ¡Marca, eh, Vito! Ya estás... ¿Sante? 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 Si juega de primera va a jugar con Cercano. Si hace control va a jugar con Cercano. ¿Quién te trae ya? ¿Y nosotros no se pasa? ¿Vamos? La familia es el balón italien... ¿Y nosotros? La familia es el balón italien...